Jalapa tiene más de 26 mil árboles y más de 30 parques ecológicos. La actual administración trata de impulsar tanto el jardín vertical como las azoteas verdes. José Alfredo Corona Lizárraga, titular de la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente e Imagen Urbana, afirmó que se trata de motivar a que la ciudadanía tome conciencia de la riqueza que la ciudad tiene y la tome. Con los residuos de llantas se pretende que esas sean las jardineras y ahí colocar todo lo que son plantas que adornen y hermosean la ciudad. Los jardines verticales son una forma de embellecer la ciudad al mismo tiempo que se invita a la población a la cultura del reciclaje. Dichos jardines colgantes serán elaborados a partir de materiales como aluminio y llantas a manera de macetas, como el que se está construyendo en el Circuito Presidentes. Finalmente, invitó a la población a fomentar la cultura del reciclaje pues traerá beneficios a los jalapeños. Soco Peredo, el Portal Televisión.